En Disney también existen saltos en el tiempo, sea en forma de canciones o de cortos montajes. Estos son una manera de mostrarnos en poco tiempo el paso del camino del héroe hasta un punto donde su historia continúa. Déjame te los presento, aquí van las reglas, solo Disney y Pixar. Estoy contando saltos en el tiempo que van desde unos meses hasta unos años, no los que son de pocos días. Y sin más que decir más que spoiler alert y que suscríbete para que sobrevivas al invierno de tus cosechas. Pues comencemos, bueno también si no es mucha molestia se acerca a mi mercancía y es suculenta, riquísima, como tú baby. Bueno ya, comencemos. Número 10, Bambi. El primer salto del tiempo de todo Disney aparece, quizás sí, es muy breve pero debo de contarlo. Bambi acaba de sentirse coda y su padre, el gran príncipe del bosque, lo termina cuidando. Mientras pasan las temporadas, el pequeño bebé venado crece, pero no vemos de forma directa este crecimiento. No, la película nos muestra una canción toda pegagosa de la primavera. Por eso está aquí esta escena. Ya sé que hay una precuela donde nos dicen qué pasó con Bambi, su masculino padre. Pero sigue siendo una parte muy pequeña de todo el crecimiento de nuestro amiguito venado sin madre. Sin embargo, sigue siendo una transición de salto en el tiempo y por eso está aquí. Eso y la verdad no se me ocurría cómo llenar el número 10, sinceramente. Perdón. Esta escena termina cuando el señor búho ve que Bambi pasó de ser un encantado de conocerlo, señor. Aún su hija también me llama papi. Bambi, número 10. Número 9. El jorobado de Notre Dame. El salto al tiempo más corto de todos. Frollo acaba de unir a Quasimodo al club de protagonistas sin madre junto a Bambi y Koda. Mientras Dumbo ría a lo lejos con su madre presa. Ay, qué feo. Y vemos cómo Clopin, sí, así se llama el Arlequín, bufón, jefe del gremio de los gitanos de la corte de los milagros. Cielos. Clopin. Clopin. Mientras este nos cuenta con títeres y sombras. Cómo ese pequeño huérfano deforme se convirtió en el jorobado de Notre Dame. Corto, simple y tan entretenido que se te olvida que acabas de ver una señora desnucada hace unos momentos. Una escena que es un preludio de lo oscuro y manipulador que será el juez Frollo y de lo inocente y puro que es Quasimodo en este filme. Quasimodo crece. Número 9. Número 8. Algo más ahí, de la Bella y la Bestia. Después de casi tener el destino de Scar con lobos, Bestia logra salvar a Bella y cae herido mientras ella lo rescate y regresa al castillo. Después de esta escena en la nieve, pasa una escena que nos represente el paso de tiempo entre esta pareja, con los dos dándose cuenta que las apariencias engañan. Aquí no pasaron días, sino un estimado de meses. ¿O que pensabas que jugaron con bolas de nieve el lunes, le regaló una biblioteca el martes y bailaron románticamente el miércoles? No señores. Fueron varios días donde lentamente Bella y Bestia fueron quitando sus barreras para darse a conocer más uno del otro. Como el gusto por la lectura de Bella o que Bestia es torpe en ciertos aspectos y en ciertas cosas. Una escena y una canción donde todos cantan sobre la posibilidad de que entre estos dos puede que haya algo más ahí hermoso. El invierno de Bella y Bestia. Número 8. Y no, no la secuela. Por favor, no contemos esa cosa. Número 7. El entrenamiento de Judy en la Academia de Policía de Zootopia. El entrenamiento duro de Judy para cumplir su sueño en la Academia. Investigó un poco sobre la duración de un curso de Academia de Policía y sorprendentemente algunos pueden llegar a ser hasta de años dependiendo del país. Volviendo a la conejita, ya que en Zootopia no puedo estimar cuánto tiempo del todo pasó. Es increíble ver cómo Judy lentamente se convierte en la mejor de su clase. Estudiando día y noche sin rendirse hasta que por fin logra superar cada prueba que se le presenta. Te motiva a no rendirte y a querer dar más de ti mismo para cumplir tus metas. Pues lo que fue minutos de filme para nosotros, para Judy fueron días, semanas y meses de exigirse a sí misma para triunfar. Así es el éxito si nos lo ponemos a pensar. Unos segundos en el reflector, toda una vida de preparación. Judy en la Academia de Policía. Número 7. Número 6. Hombres de acción. De Mulán. Hoy la lucha empieza. Esta es la... Misión. Tampoco creas que fueron semanas de preparación con Mulán en tiempos antiguos, no. En tiempos antiguos, las guerras duraban años, pero imaginemos que fueron unos cuantos meses. Lo suficientes como para convertir a un montón de civiles en hombres de acción disciplinados, capaces de disparar bien un arco, apuntar bien con explosivos y de pelear cuerpo a cuerpo. Y que conste que no estoy contando todo el paquete militar en Guerra Dinastía Han 2003 a.C. La canción es épica, la evolución de cada personaje es inspiradora y ver cómo nuestra chinita empieza a convertirse en el terror de los unos y la salvación de los otros. Ja, ja. Eh, perdón. ¡Es genial! Ve, Mulán. Seco al veloz torrente. Ten la fuerza de un gran tifón. Pero sobre todo, salva a China por el honor de tu padre. Hombres de acción. Número 6. Número 5. El viaje de Toby, del zorro y el sabueso. Siempre es mucho tiempo. Y el tiempo puede cambiar las cosas. Oh, mamá búho, cuánta razón tenías. Esta película nos muestra el camino que tomó Toby, el sabueso, mientras se fue de cacería con Amos Slade y Jefe, su tutor perro, mientras aprende de ellos el arte de volver huérfanos a protagonistas que viven en el bosque. Esta escena no solo nos sirve para ver cómo el pequeño Toby ya no es un perrito pequeño y juguetón, sino también sirve de preludio para avisarnos que es muy probable que a futuro él tenga que cazar a su mejor amigo, el zorrito Todd. Digo, si el título de la película no te dio ninguna pista, esta escena te lo pone muy en claro. Pero bueno, detalles. Siempre es mucho tiempo. Sí, pero la amistad cuando es verdadera puede contra todo. Incluso el tiempo y el destino. Eso nos lo demostraron estos dos. El viaje de Toby. Número 5 Número 4 Aquí es tu lugar, de Moana. No sé qué tiene Disney con poner montajes de crecimiento con canciones muy pegajosas, pero lo adoro. Sigue así Disney, por mi parte no hay quejas. Este no es un time skip que pasa de mitad de filme. No, es uno que sucede al inicio con Moana bebé intentando ir al mar mientras su padre le intenta convencer que en Motunui está su lugar. Es una canción linda donde vemos como la pequeña se aferra a su amigo el mar por más que su padre le intenta alejar. Este montaje es importante porque nos sirve para saber cuánto tiempo Moana ha estado deseando algo, teniendo que reprimirse a los deseos de su padre, solo contando con su abuela para desahogarse de esas ganas de conocer que hay más allá. Pero no te preocupes, mi negrita cucurumbe. Pronto te darás cuenta que tu destino está más allá de esa barrera de coral. Aquí es tu lugar, número 4. Número 3 Mi última esperanza, de Hércules. Podría poner también de cero a héroe o la intro de NACE EN CRETA, EL DIOS MÁS SENSUAL cantado por las musas a la versión Disney, pero en mi opinión, este salto al tiempo es de los más importantes de toda la película de Hércules. Pues marca un antes y un después en la vida del portachón, con Phil arduamente entrenando a Hércules, mientras nos cuenta cómo esta puede ser su última esperanza para lograr ese sueño. El sueño de tener un héroe suyo plasmado en las estrellas. Vemos cómo lentamente Hércules cambia su torpeza por habilidades, cómo se desilusiona ante sus primeros fracasos, pero su maestro lo motiva a no darse por vencido y cómo ese flacucho con superfuerza se convierte en el futuro símbolo de justicia de Tebas. Pasaron muchos meses e incluso podría pensar que hasta un año para que Phil pudiera enseñarle bien a Hércules a ser un héroe y también a saber manipular su fuerza. Porque como dije con Mulan y Judy, nosotros vemos minutos de montaje y grandes hazañas, pero detrás de todo eso, en la vida real hay años de preparación y entrenamiento para ser un profesional, y no cualquier profesional, uno que sabe qué hacer en el momento preciso. Mi última esperanza. Número 3 Número 2 Hakuna Matata del Rey León El salto al tiempo más discreto de todos dentro de una de las canciones más pegajosas y clásicas del Rey León. Con Simba siendo rescatado por Timón y Pumba de buitres mientras intentan hacer que olvide esas preocupaciones con esta canción. Su canción. No sucede mucho en la transición más que un baile a través de los años entre estos tres amigos, pero la forma mágica en como la canción te envuelve, así como ver a ese pequeño cachorro convertirse en un león fuerte y poderoso es increíble. La aventura de Simba tuvo una pausa entretenida para alejarte un poco de toda la tragedia que estaba ocurriendo. Pausa que no solo le serviría a Simba para crecer, sino también para aprender, pues las lecciones más importantes de esta película vienen después de esta canción. Lecciones que un cachorro de león huyendo del pasado no podría aprender, pero el hijo del Rey Mufasa. Sí. Hakuna Matata. Número 2. Número 1. Hijo de hombre de Tarzan. Pero enfoquémonos en un timeskip que literal sirve para eso, para ver pasar los años. El recorrido de Tarzan Kun para que Kerchak-sama le hiciera caso y lo... y lo aceptara como un hijo. Adoro esta canción y lo que representa. Un niño pequeño creciendo y aprendiendo a encontrar su lugar mientras intenta que su padre reconozca su existencia. Tarzan fue descubriendo su ingenio y con ello aprendió a usar herramientas que nos pusieron a los humanos al tope de la cadena alimenticia como los cuchillos y las lanzas o el uso de las sogas. No solo eso, descubrió la forma de balancearse por la jungla y a usar o imitar otros animales para lograr cosas de cierta manera. Sin saberlo, Tarzan se convirtió en el mejor simio de la manada como se lo propuso cuando era pequeño. Para cuando acaba el salto al tiempo. Tarzan ya es todo un hombre, hábil y capaz de valerse por sí mismo en la jungla. Oh Kala, mis respetos. No solo tuviste la paciencia de educar a un hijo que no nació de ti, sino el amor para guiarlo por un buen camino. Y también tú, Phil Collins, demonios que cantas bien. Hijo de hombre, número uno. ¡Wow, eh! ¿Cuántos saltos al tiempo, eh? Casi como decir que tengo página de Facebook, Instagram. También canal de Twitch. ¿Qué pensabas? ¿Que no lo diría? Genjutsu de este nivel, ni un Uchiha lo puede hacer. Bueno, ya, sígueme en redes sociales. ¡Oh, qué chistoso! ¡A volar! ¡Órale, hágete! Pero si te quedaste hasta aquí, recuerda, tú eres legendario. Soy Daniel Chávez. Y sabré que viste todo este video si escribes. ¿Quieres un príncipe taco? Porque si Disney no hace un príncipe taco, ten por seguro que yo haré uno, maldita sea. Hasta la próxima. Bye, bye.